...de Caluso, eh. Va Fontanelo, entra Castaño... ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¡Gol del Tigre! Pablo Fontanelo, la anotación, falta Rua Barrena y estamos todos. Viene el córner, media altura, falla toda la defensa, se queda parada. Fontanelo anticipa ofensivamente, mirá. Ahí lo tenés de cabeza, quiere rechazar Villagra, pero no puede, lo anticipa Fontanelo y mete el tercer gol. Increíble, eh. Tres piñazos.